Porque se está hablando mucho del caso Koldo, muchísimo. Y todo está desviado a una cabeza de turco, que es Ábalos. Pero Ábalos, si ustedes se dan cuenta, es un ministro, que, bueno, fue un ministro, ya no lo es, ahora es un diputado raso, y es muy fácil directamente cortarle la cabeza y que se pare ahí el tema de la corrupción. Pero ojo, que hay una persona, y ayer ya lo dijimos, mucho más importante en todo esto que estamos hablando. Y es el señor Santos Cerdá. Hay que recordar que el señor Koldo era el hombre, los recados de Santos Cerdá, fue el hombre que dormía con las urnas de Pedro Sánchez, con los avales cuando se presentó a las primarias, que ha hecho todo tipo de trabajos, tanto a Santos Cerdá como a Pedro Sánchez, y que directamente, bueno, ha estado allí. Pero esta no es la persona que ha organizado todo. Estamos hablando de una estructura piramidal, perfectamente establecida, que va desde el centro, que podría ser Ferraz o Monclua, y luego se va expandiendo en diferentes ministerios, comunidades autónomas, hasta directamente arranplar con todas las comisiones de las mascarillas. Ahora mismo, este caso afecta a dos ministros, a Torres y Marlaska. Afecta a la presidente del Congreso de Diputados, Armengol. ¿Cómo no? Al secretario de Organización del Partido Socialista, a Santos Cerdá. Y al señor Illa, que dio 2.500 millones en mascarillas. ¿Y quién es el padrino de Koldo, el que todo el mundo sitúa el caso Koldo? ¿Quién es el padrino? Lo dijimos ayer, el padrino es Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, ¿qué papel tiene en el Partido Socialista? Pues Santos Cerdá, amigos, ahora mismo es el máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez. Santos Cerdá, o sea, Pedro Sánchez ha puesto toda la confianza en Santos Cerdá para esa negociación en Waterloo. Sin Santos Cerdá no habría habido esa negociación en Waterloo. ¿Y por qué Sánchez le da esos poderes a Santos Cerdá? Por una sencilla razón, porque él ya fue el que negoció con Garoabay y Bilu por medio de un tan Anchón. Y desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Anchón. Anchón es un conseguidor, ya iremos hablando de este señor, porque hay mucho, mucho que hablar, es un conseguidor que tiene muy buenas relaciones con los abechales y es el que hizo al magama la fusión entre el Partido Socialista y el pacto con Bilu en Navarra. Pero ojo, que este Anchón te puede conseguir desde una concesión de una mina a lo que quieras. Y ahí tenemos amigos como Santos Cerdá, después de conseguir eso, Pedro Sánchez le dio esa negociación. O sea, Pedro Sánchez ahora mismo depende de Santos Cerdá, secretario de organización. Y Santos Cerdá es el padrino de Coldo, no es Ábalos. Por eso, la investigación que se está haciendo, la están desviando todo Ábalos, que va a ser el nuevo barrio nuevo. Pero ¿quién es Mister X? ¿Quién es la X en toda esta organización? ¿Ustedes se creen que este del Ministerio de Transportes se va a hacer una organización de estas características? No, no, esto tiene que haber un padrino que directamente actúe y dé y quite a unos y a otros. Y hombres intermedios, pues por ejemplo, como Coldo, o por ejemplo, como posiblemente Coldo, posiblemente Ábalos. Pero tiene que haber un capo de todo esto, un caput de toticapí que tenga la confianza absoluta del sátrapa supremo. Esta es la realidad de lo que estamos viendo. Por eso está el Partido Popular lanzándose directamente al cuello de Pedro Sánchez. Por eso, precisamente. Pero como siempre, amigos, como siempre, alguien tuvo que coordinarlo. Y usted no coordina todo esto si no vienen las órdenes de este arriba. Ni Ábalos era lo máximo de arriba, ni Coldo era lo máximo de arriba. Y quien sí tendría ese poder, pues ya lo hemos dicho. Y el que podría estar también implicado o tener conocimiento de eso, pues ustedes lo conocen porque viaja mucho a Marruecos. A Marruecos. Y no precisamente a bajarse al Moro, sino a otras cosas. Y recuerden, amigos, que esta historia de Ábalos acaba de empezar. Acaba de empezar. Y no se sabe cómo se va a terminar. Porque esto, las ramificaciones, son cada día más grandes. Y va a llevarse a Pedro Sánchez por medio. Y recuerden que no se engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.